Son cientos de vidas que fueron recibidas en sus brazos. Sus manos fueron puente entre la matriz divina y la nueva vida. Es Tomasita, la partera del conocimiento, maestra sabia desde el anonimato. Son cientos de mujeres a las que ha asistido en sus partos por 40 años en la parroquia José Luis Tamayo, también conocida como Muey de la provincia de Santa Elena. ¿Cómo es que ha sido este servicio de casi 40 años en asistir a mujeres durante su parto? Yo tuve que decir en este comienzo que me dio una doctora, una doctora que fue muy amiga. Y ella, ella me puso por delante, porque yo no estudié nada, yo no estudié solamente. Ella me puso por delante como tenía que hacer, porque me llevé un caso que fue con una hermana, que ella no podía dar a luz y yo lo llevé donde esa doctora y ella me dijo, bueno señora, me dijo así, aquí vamos a trabajar las dos. Entonces ella me puso junto con ella a trabajar hasta que sacamos el niño. ¿Ustedes hacían también un acomodo de la criatura en el vientre cuando estaban, estos que le llamaban los, los, el cordón cruzado en el cuello? ¿Cómo hacía para, para acomodar a la criatura? Cuando estaba adentro, ahí en la barriga. Este, cuando ya era para nacer, el niño nacía, cuando a veces venían a buscarme, que me duele esto, me duele este otro, dice que puede ser que el niño está mal. Entonces yo era, eso va, vale, eso va, y ella decía, ya me quito. ¿Y previo al parto las mujeres venían y se hacían evolución con usted? ¿Cada qué tiempo la hacían? ¿Con qué frecuencia la hacían? A veces venían a la semana, a los 15 días. Ya se sentían bien, los cielos venían. Hasta cuando les dolía, oentanía. ¿Y de las primerizas seguían las señoras con los siguientes partos también asistiendose con usted? Sí. Y cuéntanos, en esa época, ¿los centros de salud no habían o cómo era el tema? Sí había, el centro de salud sí había, sino que ya las personas estaban enseñadas, es decir, a los domicilios de casa. Y al hospital lo tenían en miedo, porque a veces del hospital se salían y se venían, y le venían a tener aquí. A veces venían porque dice que están en los hospitales, ya le daban miedo, se le daban los dos. Y ya llegaban aquí, apuradita y terminaban ese niño, se venían. Y ahora usted, de muchos de esos pardos que nos dicen que venían incluso hasta de otras comunas acá, de otros sectores, ya son chicos muy grandes. Uy, ya son, ya son, hasta ya tienen hijos, porque hay un chico que viene por la parte de Manglaralto, él no me olvida, él siempre me visita. Y entonces él me dice que él me visita hasta cuando algún día ellos puedan, dice así. Porque mi mamá dice que yo nací aquí en su casa. ¿Fueron la madrina de muchos niños? Uy, tantísimos niños. ¿De cuántos hijos tuvieron? Yo, no más miedo, son dos hijos que tengo. ¿Y quién la asistió en su parto? En mi parto me asistió una señora que yo no la conocí, me dice mi mamá. ¿Era en la época de su parte? En la época, dice que había traído a mi papá, la partida de libertad, de libertad. ¿Y parió normal también? Mi mamá sí, todo fue normal. Yo sí también, todo normal. Aquí me atendió una señora que era de aquí, del centro. Ella me atendió, era muy buena la vida. Y con ningún hijo yo fui a la hospital. Su espíritu es sinónimo de recibimiento, nido de sabiduría e inmensa ternura. Ella, simplemente partera de la vida, quien nos abrió las puertas de su alma y de su casa para compartirnos su experiencia. Ella, la partera mensajera de vida, hoy el silencio perfuma su tarea de antaño. Tomasita es dulce en su trato, un personaje de los que quedan poco y trascienden en la historia por su loable y grandiosa labor que da luz a la vida, constituyéndose en una verdadera manifestación de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!